Estaban en la frontera de abajo, no estaban haciendo nada. Tengo 20 años y nunca he visto mi país. Ese es mi país, está detrás de la frontera y he venido a verlo. Tengo que ver la frontera de abajo. 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 Estaban viendo que hay gente que ha empezado a coger piedras y a tirarlas hacia su tierra. Había tres soldados que han empezado a venir más detrás de los árboles. Han empezado a disparar primero al aire. Han dicho que a parar, queremos ver nuestra tierra. Hay uno que le dispararon a la pierna. Otro chaval al lado suyo, un amigo suyo, iba a tirar una pieza y le ha entrado una bala por la mano. El tercero le han disparado directamente en la C7. Este ha sido un martes. El tercero le han disparado encima. El tercero les hullamos de abajo en el que al andare... Es ap undo delors de los árboles dos! MONSTER